¿Y la tren? En la pista de baile Menciona BN Periodismo y tengo un 20% de descuento en Dental House Está ubicado en el subsuelo del CCNU Amigos y amigas Los impuestos Para nosotros los mortales una deuda con el servicio de rentas internas nos puede meter en problemas No, no es posible, tiene que ser un error Pero existen personas que no pagan impuestos y están completamente tranquilas Y que en total su deuda se acerca a 700 millones de dólares Pobre país Pero el gobierno no hace nada Tampoco podemos actuar a las locas Esos 700 millones son deudas de empresas privadas con el SRI Cifra millonaria que se acerca a la mitad del presupuesto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para el 2023 Pero lo curioso es que dentro de esos deudores hay personas muy conocidas Pandilla de cobardes Vamos con la nota Hoy presentamos Impuestos y candidatos El SRI tiene un top 25 de las empresas más morosas del país Y a que no adivinan qué empresa es la que más debe Yo sí sé Sí, exportadora bananera Novoa ¡Vive el Ecuador! Esta bananera forma parte del conglomerado de empresas Grupo Novoa Perteneciente a la familia con más mente de tiburón del país Obviamente hablamos de la familia del playboy y millonario excéntrico Álvaro Novoa Todo lo peligroso se convierte en plata Pandanera Novoa tiene una deuda con el SRI de 87 millones 321 mil 699 dólares Con corte al 7 de junio de 2023 Sumamente económico Lo curioso es que nadie obliga al grupo Novoa que paguen impuestos Pero a ti el SRI sí te hace problema ¡El cobrador de impuestos me encontró! Y como ya sabemos un miembro de la familia Novoa busca la presidencia del Ecuador Para sorpresa no se trata de Alvarito Sino su hijo, Daniel Novoa Entre todos podemos hacer del Ecuador el proyecto que deseamos Conmigo como presidente ¡Esa sonrisa falta! ¡Esa sonrisa falta! Entre 2010 y 2015 Daniel Novoa fue director de logística de Grupo Novoa Y entre 2015 y 2018 fue director comercial Entonces sabe muy bien lo que sucede con el conglomerado empresarial de su familia Y debe conocer sobre las deudas que tienen con el Estado ¡Tengo amnesia! Intentamos comunicarnos con un equipo cercano a Daniel Novoa para tener una entrevista Y que nos explique ¡Cuánto paga de impuestos! Pero no lo logramos ¿Cómo es posible este suceso? Si pueden vayan a su Twitter y en su último tuit pongan el hashtag ¿Cuánto paga de impuestos? Y etiqueten a BN Periodismo ¡Me repugnas! Continúa En todo caso Daniel Novoa debe conocer el problema de impuestos que tiene la empresa de su familia Recordando también que no es la primera vez que la bananera Novoa tiene problemas Ya ni siquiera tienen a la Clementina Pues volvió a manos de la CFN Para intentar recuperar el préstamo de 80 millones de dólares que jamás lograron pagar Luego de que la hacienda sea incautada a Álvaro Novoa La bananera de la familia Novoa es la empresa más morosa del Ecuador Y pertenece al conglomerado más rico del país Pero no gustan de pagar impuestos ¿No te parece eso contradictorio? Pero también existen otras empresas que deben mucha plata Empresas con deudas firmes Que conceptualmente quiere decir que están en proceso de cobro En total 25 compañías que deben más de 700 millones de dólares ¿Pero por qué el SRI no cobra a los grandes morosos? Pero si está detrás de los pequeños y medianos empresarios ¿Por qué le clausuran a la tienda de la esquina mientras estos conglomerados están en fiesta? Es un misterio Muy misterioso Conversamos con la economista y ex ministra de finanzas Vilma Salgado Y esto nos dijo Hay que preguntarle, no es cierto, al SRI ¿Por qué no cobra esas deudas? Porque se ha dado la costumbre de que de tiempo en tiempo Usted sabe, presionan a los gobernantes de turno Y obtienen las llamadas remisiones de intereses, multas y recargos Es decir, les perdonan los intereses, multas y recargos Pero perdonarles un interés multa y recargos sobre cifras millonarias Es darles un beneficio extraordinario Frente a la empresa o a la persona natural Que paga puntualmente sus impuestos Porque obviamente están utilizando estos recursos que deberían entregarlo al fisco Entregarnos a los ecuatorianos, ¿no es cierto? Deberían entregarlos Pero no, los mantienen y siguen usándolos en operaciones Para obtener mayores beneficios Y luego se hacen exonerar de intereses, multas y recargos Pero si ahora se echa una mirada al ranking de las 500 empresas más morosas del Ecuador Su monto de deudas firmes sería de cerca 1.600 millones de dólares Que es más dinero de lo que se obtiene explotando el Yasuní en un año Basta de huevadas del programa Aparte de estas deudas firmes También existen las deudas impugnadas Es decir, el deudor dice No, yo no le debo esa cantidad Por estas y tales razones Y entonces están en ese proceso de impugnación Agárralo bien, brother ¿Lo hiciste? Y en el ranking de deudas impugnadas está Telconet Que impugnó una deuda de 32 millones de dólares Y si saben quién formó parte de Telconet Llegó el lechero 32 millones 486 mil 334 dólares Fue lo que impugnó Telconet ante el SRI Y el principal accionista de esta empresa es Tomislav Topic Empresario y acusado de corrupción junto a Jorge Glass Y padre de Jan Topic Candidato a la presidencia de la república Y antes también era accionista de Telconet Ay Dios mío, esto es increíble Con Jan Topic sí logramos comunicarnos Y esto nos dijo Cuando vendió sus acciones de Telconet Tuve que revisar es el 11 de mayo Fue el 11 de mayo del 2023 Que seguí la totalidad de mis acciones en Telconet Y esto consta en el portal de las supercompañías Que lo pueden revisar ¿Por qué Telconet impugnó más de 32 millones de dólares Ante el SRI? ¿Conocía usted de esta impugnación? Sí, mientras fui accionista y presidente de Telconet Conocía las impugnaciones que se iniciaron En contra de estos procesos de determinación Realizados por el SRI Es claro, ¿a qué se deben? Esto es una diferencia en los criterios adoptados Por el auditor del SRI Y las políticas y criterios de una empresa de alta tecnología ¿Qué se deben aplicar? Entonces hubo un tema ahí Marcado en cómo el auditor del SRI Los criterios que él adoptó Verso realmente lo que se debería adoptar ¿Siente que este proceso que sigue Telconet Con el SRI Interferirá con su carrera presidencial? Realmente no veo la vinculación de lo uno con lo otro Telconet paga sus obligaciones Y como cualquier contribuyente Tiene derecho a exponer su criterio Y hacer uso de su derecho a la defensa Como cualquier empresa Es parte de vivir en un estado de derecho Existen 880.935 deudas impugnadas Por un total de 1.714 millones Como candidato a la presidencia de la república ¿Cuál es su propuesta para que las grandes empresas Paguen sus grandes deudas con el Estado? Ahí es parte de vivir en un estado de derecho Pero un estado de derecho tecnificado Aquí se puede jalar bastantes herramientas Inteligencia Artificial de redes neuronales Para hacer una auditoría constante Y muy específica A cómo se pagan tributos en el Ecuador Pero en general ¿Cuál sea la respuesta? Respetar el debido proceso En un marco tributario claro Así como continuar tecnificando los auditores Y darles las herramientas necesarias Como mencionan las redes neuronales Para ser efectivos en los criterios utilizados Perdón, no te escuchaba Estaba perdido en tus ojos Jantopic es el candidato a la presidencia Que más impuestos ha pagado Solo en impuesto a la renta Entre 2016 y 2022 Desembolsó más de 6 millones de dólares Oye, tranquilo viejo Quien nos lo recuerda todos los días Es su padre Tomislav Topic Que pautó en Twitter Para que todo el mundo sepa Que su hijo sí paga impuestos Viejo sabroso El segundo candidato que más pagó Fue Otto Sonnenholzner Que desembolsó 201 mil dólares Y el tercero es Daniel Novoa Con 144 mil dólares Dato que llamó la atención Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¿Por qué Jantopic y Otto Sonnenholzner Pagan más impuestos que Daniel Novoa Cuando éste pertenece a la familia Más rica del país? ¿O es que Jantopic y Otto Sonnenholzner Ganan más dinero que Daniel Novoa? ¿O Daniel el travieso tiene un mejor contador? Te equivocas Soy el mismo demonio El SRI tiene una deuda histórica con el país Parece que es incapaz de tramitar Procesos de cobro e impugnaciones Y deja la impresión de que Solo juega en contra de los ciudadanos Porque pobre de ti que no pagues el IVA Y el impuesto a la renta Mientras que los grandes grupos económicos Tienen todo el chance del mundo Ustedes me dan asco En resumen, tenemos grandes empresas Que deben e impugnan deudas con el SRI Tenemos a candidatos presidenciales Vinculados a estas empresas Y finalmente tenemos una política De perdonar intereses de deuda ¿Cuál es el beneficio de estas exoneraciones? Eso es precisamente la pregunta ¿Y cuál es el beneficio de estas exoneraciones? ¿Hacia dónde va? Yo pienso que son beneficios políticos Es decir, son acuerdos políticos De los gobernantes de turno Con quizá quienes han financiado las campañas ¿No es cierto? O sea, ¿por qué coceden unos beneficios tan masivos? Que además la población los desconoce Porque usted no habrá escuchado nunca Ningún analista Hablar de exoneraciones tributarias Se habla del impuesto al IVA ¿No es cierto? A propósito del mismo ITT Lo que ha dicho Algunos analistas han dicho Si no se explota el ITT Entonces vamos a tener que aumentar El impuesto al valor agregado O dicen hay que eliminar los subsidios A los combustibles Pero nadie menciona esta voluminosa cifra De exoneraciones tributarias ¡Malditos políticos no son iguales! ¡Nos voy a detener! Desde BN Periodismo nos resta decir qué ¿Por qué el servicio de rentas internas No enfrenta estas deudas tributarias? ¿Por qué muchos políticos Hablan en contra de los subsidios a los combustibles Pero a favor de las exoneraciones tributarias? ¿Crees que algún día estos grupos económicos Pagarán impuestos? ¿Crees que algún día estos grupos económicos Pagarán todos sus impuestos? Deja tu respuesta en los comentarios Y suscríbete Porque vamos camino a los 100 mil suscriptores Gracias a ti Te digo que trabajo en el programa de BN Periodismo ¡Mira los créditos! Los amigos son amigos para siempre y por siempre En las buenas y en las malas Siempre estaré a tu lado Nunca te abandonaré Porque así los amigos son Porque así los amigos son Los amigos son amigos para siempre y por siempre En las buenas y en las malas Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré Porque así los amigos son Porque así... Allá está mi nombre, miren, Bart Simpson Señoras y señores, muchas gracias Que te lleve el diablo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!